Nos invitamos a disfrutar del cierre del partido En este clásico histórico portiño 78-77 la ventaja para Ferro, piloto para Spano Ambos en penalización, minuto y medio por jugar 10, Gallegos ¿Y quién se encarga del cierre? Gallegos Spano, apertura para Toto, utiliza bloqueo Spano, lo llama nuevamente a 10, hacia el fondo ahora la cortina Spano, retirada, Toto, sí, Toto, sí Triple para Spano Recontra amiga importante, el triplazo de Ferro